Bueno amigas, amigos, esto, el partido terminó empatado, así que vamos a penales Esta video reacción que estoy haciendo ahora es la cortita, ¿sí? de los penales Después subo la completa, así que no se lo pueden parar Ahora vamos a ver cómo sale este... es cómo se define, ¿no? ¿Cómo se define este partido? ¿Quién se queda afuera? ¿Racing o Boca? Para mí se queda afuera Racing, pero no sabemos, los penales son re jodidos, boludo, dale No sé, me da miedo el penal de Villa No sé, espero que Rossi esté iluminado por el amor de Dios Así que nada, vamos a ver cómo sale esto, por favor, de un socaga que no les cuento Se escapó, ahí llegó, ahí está Se vendrá la primer penal de la serie La controla Rossi si está bien, la controla el árbitro ¿Quién puede tener la pelada? Está desinflada, sí, qué sé yo La controla, ¿viste? La controla A ver, Rossi, Rossi, por favor, repetilo Rápido, rápido Rojas, ahí va Rojas, 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 rojas Para el otro lado fue Rossi, gana Racing por penales 1-0 Va Tevez, bien pateado, con firmeza Ya, determinado En cuanto al lugar que eligió Aquí va Tevez Va Carlos Tevez para el primer penal ¿Qué tiene Boca? En esta serie Los saluda Chila Gómez Le da la mano a Carritos Primero penal para Boca ¡Vamos, carajo! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Ahí va Tevez! No te menes No, no, no No, loco, no Pediendo romperle el arco ¡No! ¡No! Se lo borfó y no lo pude ver encima, loco ¡Señores! ¡Qué internet el arco de Carlitos! ¡Qué mierda te pasa! ¡Hoy no tenés que haber jugado! ¿Qué pasa, boludo? Concentrate Algo le pasó Para mí, Carlos Algo le pasó a Carlos Porque no puede estar muy desconcentrado En el partido ¡Qué bronca! Encima los goles de ellos Me los deja ver, boludo ¿Qué son? ¡Qué bien le pegó, eh! Con cuanta serenidad Muy bien Abriendo el pie Pegó en la parte Interior de la red Al lado del palo ¡Buen gol! ¡Señores! ¡El turno va a ser para Villa! ¡Clave el penal del colombiano Villa! Y sí ¡Rojas! ¡Melgarejo! ¡Marcaron los goles! ¡Qué bronca que tengo! Es que ya no estaba Román, ¿viste? Cuando estaba Román era ¡Atención! ¡Qué sé yo! ¡Se pateó Román! ¡Conté! ¡Más saliendo! ¿De piso? ¡Villa! 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 Bueno, Villa pateó con mucha calidad Así se patea Villa Está fuerte porque Hasta el arquero Ni siquiera se llegó a inclinar en un lugar Y la tocó al otro palo ¿No? Por la postura de tu cuerpo Después cambió Y tocó Bien Villa Bien pateado Bien pateado Chancalay ¿Cancalay? Pachancalay Tercero penal Para Racing Pachancalay ¿De changalay? Le doyó Ese changalay Pachancalay Pachancalay ¡Ahí va! ¡Purrrr! ¿Cómo es eso? Me lo he puesto Chancalá y sereno ¡Qué bronca que tengo, loco! Vos sabés que le hizo un gesto mirando a Galloso Rossi como que le cambiaron todo lo que tenían pensado me parece ¡Señores! ¡Va el Pulpo! ¡Va el Pulpo! ¡3 a 1! ¡Está la partida! ¡Atención! ¡Este es tuyo! Le gritaron desde el Banco de Racing ¡Al Chila Gómez! ¡Ahí va el Pulpo! ¡El Pulpo! ¿Por qué? ¿Por qué ahí se frena? ¿Por qué? Y ahora no sé qué pasó ¡No! ¡La concha del animal! Encima le atajó ¡La puta madre! ¡Loco a la concha! ¡Tú! ¡Qué internet! ¡El campeonato argentino! ¡No! Ya no se extraña tanto Aria, ¿no? Porque se adelantó un poco... ¡No Pugre! ¡No Pugre! ¡No Pugre! ¡No Pugre! Fabricio Domínguez ¡Si mete Domínguez Racing juega la final! ¡Ahí va Domínguez! ¡Comételo Domínguez! ¡Comételo Domínguez! ¡Te lo comés Domínguez! ¡Chao Domínguez! ¿Qué te re... Se ríe Domínguez y la puta... ¡Tomá Domínguez! ¡Tomá! 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 ¡Viste! Dando ese pasito en diagonal hacia Dante para cortar las distancias y sacó bien ¡Señores! ¡Está obligado Pavón! ¡Por favor Pavón! ¡No seas Pavón! ¡Por favor Pavón! ¡Mételo! ¡Atención que está obligado Pavón! ¡Ahí va Pavón para darle! ¡Pavón! 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 ¡Vamos Pavón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adivinó el palo! Se lo adivinó pero... ¡Bien! ¿Viste? Yo le dije que si no se me corta un terreno ¡Metemos boludo! ¡Espontó ahora Pavón! Pasó por abajo Hubo un poco de... acá de... misterio ¿no? No, esa fue mi energía Esa fue mi energía Olvidaste Señores, si mete Copetti Racing juega la final del campeonato Copetti Aquel que partió el final en el Clásico de Avellaneda Ahí va Copetti Lo mira Rossi Si mete Copetti Racing es finalista Va Copetti ¡Vamos Rossi! ¡Vamos Rossi! ¡Vamos Rossi! Ahí va Copetti Este se lo morfa Se lo morfa Se lo morfa Se lo morfa y ya me entraron a llegar los mensajes de la gente gastándome a ustedes parece el primero es el de mi viejo tu ídolo no tocó una pelota me tira por Tevez a ustedes les parece, para mi hoy era un mal día para Tevez, estaba mal algo le pasó, hay que investigar porque algo le pasó que bronca que tengo encima ahora no se cortaba, te parece a vos ahora no se cortaba, antes se cortaba todo el tiempo no me dejaba abrir el partido tranquilo, ahora no se corta que bronca dios santo, dios santo el último partido boludo el último partido, a vos te parece bueno pero por suerte tenemos no, no, no pueden ayudar cuando juegan, no, no, no el último partido boludo bueno nada, amigas, amigos gracias por estar acá les mando un beso muy grande y no olviden de ver otros videos, si tienen ganas de ver otros videos nada, muchas gracias de vuelta y nos vemos en el próximo video, chau chau no Gracias por ver el video.